Eclesiastes 11, Dirección Divina para la Vida Eclesiastes 11, Dirección Divina para la Vida Este undécimo capítulo del libro de Eclesiastes se despliega en tres secciones principales, cada una con su propia riqueza de significado. Nos habla sobre la generosidad, el trabajo humano y la juventud. Bueno, algunas lecciones importantes se desprenden también de este capítulo. Al principio se destaca que el sabio advierte que cada acción que emprendemos trae consigo una consecuencia. La frase, arroja tu pan sobre las aguas y al cabo de muchos días lo encontrarás, se cifra en un mensaje fundamental. Nuestras acciones acarrean resultados, ya sean positivos o negativos. Por eso se nos llama a ser conscientes de que cada acto trae consigo una carga de repercusiones. De igual forma, se nos exhorta a practicar la generosidad. Al compartir con otros, estamos construyendo una red de apoyo mutuo que puede actuar como un refugio durante los momentos difíciles. En la segunda parte, se emplea la metáfora del viento como una manera de ilustrar la incomprehensibilidad de la obra divina. No obstante, a pesar de esta falta de comprensión, se subraya la importancia de reconocer la influencia divina en nuestras vidas, y no sólo de reconocer, sino de permitirla. Más adelante, se nos exhorta a actuar con la conciencia de que Dios está involucrado en nuestras circunstancias, de manera similar a como cada día el viento desempeña su función, aun cuando no lo percibamos. Salomón nos anima a trabajar y esforzarnos en nuestras labores diarias, al igual que un agricultor siembra semillas, esforzándose por lograr lo mejor cada día. Sin embargo, esta llamada al trabajo va acompañada de un recordatorio de la necesidad de descansar, como se refleja en el versículo 8. Ambos aspectos, trabajo y descanso, son cruciales y complementarios, cada uno en su momento adecuado. Esta sabia perspectiva implica la comprensión de que el equilibrio entre la acción diligente y el reposo es esencial para una vida plena. La tercera parte conlleva un mensaje de consejos dirigidos hacia la juventud. Se motiva a los jóvenes a deleitarse en la vida, a perseguir sus aspiraciones, sus sueños, a esforzarse por alcanzar sus deseos y metas. Sin embargo, hay una condición fundamental, se destaca que Dios será el juez de todas nuestras acciones. En otras palabras, Salomón impulsa a los jóvenes a tener siempre en cuenta que sus decisiones y actividades serán evaluadas y acompañadas por Dios, y nada mejor que hacerlo juntos con Él. El capítulo nos alienta a ser generosos, esforzados en el trabajo, a disfrutar de una juventud alineada con el propósito divino, a vivir la vida que Dios estaría pleno de realizaciones en que vivamos, siendo nuestro Padre y permitiendo a nosotros su dirección divina en nuestras vidas. Gracias Señor por desafiarnos a vivir una vida con propósito, una vida alineada contigo, cumpliendo tus propósitos, que podamos soñar tus sueños, que podamos vivir con equilibrio y con sabiduría. bendice a todos nuestros amigos, a las familias, a los matrimonios, a los que están solos, y de manera muy especial, oramos hoy por los jóvenes, por los niños, por las nuevas generaciones, que también puedan ser guiados y amparados por tu gracia. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, hasta mañana, si Dios quiere.